No te pierdas la oportunidad que Toshotech y Gearbest.com tienen para ti. Ganó unos increíbles premios empezando primeramente con el D-Watch, un excelente smartwatch que te hará decir, wow, estoy en onda. Eje, pero eso no es todo, también participa por el Xiaomi Gamepad, un sorprendente mando Bluetooth para tu smartphone con esa calidad premium que todo el mundo busca. Para participar lo único que tienes que hacer es dirigirte al link aquí debajo en la descripción, completando los diferentes pasos a seguir, ya sea con tu cuenta de Facebook, Email, Twitter o Instagram. Mientras más puntos completes, más oportunidades tienes de ganar, así que eso no vas a perder. Si tienes alguna pregunta no olvides dejar en los comentarios, yo soy Toshotech y ustedes son personas, y nos vemos hasta la siguiente. ¡Hasta otra!